Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la mejor información. Por medio de redes sociales, vecinos de las colonias aledañas a la tienda Walmart, ubicada en los bulevares La Luz y Delta, denunciaron una banda de carteristas que opera dentro del propio supermercado cuya gerencia está enterada. Rosario, a quien cambiamos su nombre por seguridad, relató que el martes fue a hacer sus compras y sufrió el robo a manos de dos hombres que se llevaron su cartera. Narró que en el pasillo de abarrotes, un hombre chocó su carrito contra ella para distraerla, luego se acercó otro y ahí fue cuando se llevó su bolsa. Rosario señaló también que al llegar a la caja se dio cuenta que ya no tenía su cartera. Se salió a buscarla al auto y a los pasillos, luego preguntó en el área de atención al cliente y con el guardia de seguridad. Ellos le dijeron que las cámaras de seguridad de ese pasillo no sirven. Incluso expuso que el personal de la tienda le comentó que los ladrones ya operan de esa forma, pues van al supermercado en grupos de dos o tres personas que son sus cómplices. Para cerrar esta semana, Guanajuato mantiene el incremento en los casos de coronavirus al reportar 318 nuevos positivos identificados en 37 municipios. De acuerdo con la actualización diaria de la Secretaría de Salud sobre la evolución de la contingencia, se mantiene el corredor industrial en donde se ubicaron el mayor número de nuevos contagios. Es León el número 1 con 91 casos, Irapuato con 28, Salamanca y Guanajuato Capital con 14 y Celaya con 10 más. Otros municipios alejados del corredor industrial también reportaron más de 10 casos como San Miguel de Allende que reportó 13, Moroleón 11 y Salvatierra 12 más. El acumulado general suma 139.981 casos en lo que va de esta contingencia. De estos, 126.148 son casos recuperados, pero quedan 3.311 casos activos con posibilidad de contagiar. Las defunciones siguen en menor cantidad, aunque aún continúan las pérdidas en las últimas horas. Fueron cinco pacientes más originarios de Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato Capital, Salamanca y San José Iturbide. Ante el incremento de pobreza en Guanajuato, según lo recién informado por el Coneval, el gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, anunció que una de las estrategias será reforzar la entrega de Valles Grandeza, pero también la estrategia Impulso será evaluada para afinar todos los programas sociales y ampliarlos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, el 2020 representó un incremento en la pobreza para los guanajuatenses, sobre todo en la alimenticia y el acceso a la salud. Los datos señalan que hay 129.900 personas más en pobreza, pues en 2018 había un total de 2.519.000 personas y para el cierre del año ya eran 2.649.600 personas en pobreza. El mandatario estatal explicó que la crisis económica derivada de la pandemia es uno de los factores que incrementó 0.3% la pobreza en el Estado. Sobre el incremento de carencia de acceso a la salud, Rodríguez Vallejo refirió que esto se debe a la confusión de la población entre la desaparición del Seguro Popular y el comienzo del Instituto de Salud del Bienestar. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen de semana. ¡Gracias!